Están pasando los trabajadores de la finca Panafrui, la cual mencionamos las dos muchachas, que es Caterines y Claudina, es la que están ahorita mismo representando dos empresas dentro de esta misma empresa Panafrui, que es Cultivo de Fruta y Servicios de Fruta Fresca. De lo que presentamos para esta denuncia, enérgicamente poniendo en conocimiento las autoridades del Ministerio de Trabajos de las situaciones que se están dando, porque realmente ya hubieran cerrado, o sea, porque nosotros estuvimos planteando esto al director anterior, que era René, que estaba ahí, absolutamente se hizo varias vueltas de los inspectores y nunca se logró tomar carta en el asunto, porque nosotros estamos pidiendo a las autoridades que realmente, si la empresa no cumple con lo que se le sugiere, posiblemente los funcionarios tienen que actuar inmediatamente. Realmente no se ha cumplido. Ahora, con la nueva directora que está ahorita a mí me encargada, de la dirección del Ministerio de Trabajo, que es la licenciada Julieta Guerra, acabamos de conversar con ellas con fin de que se le duplique la sanción a las empresas por incurrir a la violación de los trabajadores, los despidos. Y a la vez solicitamos a las directoras que se cierren estas operaciones inmediatamente hasta que se resuelvan los conflictos y los trabajadores que van a estar permanentes ahí también, vigilantes de las situaciones. Y nosotros como dirigentes estamos en presencia de que cualquier cosa que se siga dando a partir de estos momentos, si la directora no cumple, posiblemente nosotros tomaremos una acción enérgicamente fuerte. Nosotros lo que queremos y lo que pedimos que se resuelva eso y lo que... Mira, por momento ahorita mismo se están dividiendo las personas y habiendo acuerdos, como habló el compañero Enrique. Eso no se debía dar, la empresa compromete y se ha levantado una acta, pero y la empresa se sigue dando como... se sigue demostrando como que si no hubiera sido nada, como que no le importa y por momento fueron amenazos de los compañeros, están amenazando a los compañeros y la empresa dice que no debe haber nadie adentro del campamento, pero nosotros nos mantenemos firmes y estamos dispuestos a ir a la última consecuencia. ¿Por qué? Porque ya esto es demasiado.